En las relaciones amorosas, el límite entre tirar la talla o ridiculizar puede ser muy confuso. Debes tener cuidado cuando realmente existe un abuso emocional por parte de tu pareja. En muchas discusiones, las partes se enfrascan en quién se queda con la última palabra o tienen la razón. Son los clásicos intercambios en los que se intenta imponer una postura en lugar de buscar consenso. ¡Gracias!